No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quien sueñas amor, quien te aparta de mí Quien me roba el calor de tu cuerpo por Dios Aunque sufras, conténtame Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame qué te da que no te doy Ella, ella, cuéntame y el que piensa junto a mí Necesito saber que la quieres Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame la verdad Ella, ella, cuéntame la verdad